Gracias. Y aquí va pa' mi raza mexicana A los que les gustan los corridos ¡Y que viva México! ¡Y eche de mis tenis! ¡Y que viva nuestra raza, señores! Estando volviendo caña En mi ranchito querido Buscaban a batazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia el tobillo Y de la luna pareado Es difícil de cantar Aunque le pongan al tanto Que la experiencia es mi casa Y que dar un poco las ganas Se les perió mal pasar Con el que cae el borrán Es la venta concedido Por eso ya se verán Quiere llevarlo al presidio No se le compro por nada De eso fue el camino De nuevo rumbo a la sierra Montando en tu bailador Caballón es perino Que lo quiere con amor Lo mismo baila con pato Un olvido a la canción Ay, mi chacaba tan hermoso Desde el filo de la sierra Que tú no tengo latido Todo mi ganas de enseñar Fue salvo a mis amigos Saliendo a mi cabrón Al fin de los disumentos Quiero empezar a tocar Que me daña nunca más Para empezar a tocar El médico me inreveo Que me pegaba al pasar Muchas gracias Gracias